Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercios y Fácil y la Dirección Nacional de Medicamentos les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su participación e interés en el presente webinar titulado Observaciones Frecuentes a Suplementos Nutricionales, el cual lleva como objetivo facilitar la guía de presentación de documentos en forma completa y correcta para la agilización de los procesos de pre y post registro de suplementos nutricionales ante la Dirección Nacional de Medicamentos. Este webinar es el número 22 de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a empresarios y usuarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámite de registro, renovación y visado de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos, higiénicos, gestión de permisos de funcionamiento, entre otros. Apreciables participantes, si tienen alguna pregunta acerca del tema abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio al finalizar la evaluación. ¿Por qué les agradeceremos? Puedan utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Contarán con cinco minutos para realizarla y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas para poder dar continuidad a este proceso. Pero sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de las profesionales licenciada Nidia Alejandra Rodríguez y Katherine Judith Enríquez. La licenciada Nidia Alejandra Rodríguez es licenciada en química y farmacia de la Universidad de El Salvador. Actualmente preside el equipo de la Universidad de El Salvador. Actualmente preside el equipo responsable dentro de la Administración Nacional de Medicamentos de la elaboración de reglamentos técnicos salvadoreños de alimentos para regímenes especiales, suplementos nutricionales y probióticos. La licenciada Katherine Judith Enríquez es también licenciada en química y farmacia de la Universidad de El Salvador con estudios especializados en microbiología. Actualmente se desarrolla como técnico del equipo de la Dirección Nacional de Medicamentos, siempre responsable de la elaboración de los reglamentos técnicos salvadoreños de alimentos para regímenes especiales, suplementos nutricionales y probióticos. Cedo la palabra a las profesionales. Adelante, licenciadas. Muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros estar aquí y estar ya con ustedes. Mi nombre es Nidia Rodríguez. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Katherine Enríquez. Sé que este webinar será un poco diferente ya que interactuaremos entre nosotras dos. Y es un gusto para nosotros pues comenzar la ponencia acerca de las observaciones frecuentes de suplementos nutricionales, la cual esperamos que les sirva de mucho para, como bien decía el licenciado, pues emitir de manera correcta y conforme la documentación, tanto en el preregistro como en el preregistro para suplementos nutricionales. Voy a, vamos a apagar la cámara para que no haya interferencia con la, con la presentación y vamos a compartir pantalla y por favor le solicito de su ayuda para, para que me confirmen que pueden ver nuestra pantalla. Y se confirma, licenciada. Adelante. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a dar comienzo a la presentación de observaciones frecuentes a suplementos nutricionales. Eh, si bien es importante mencionar que actualmente no se cuenta con una reglamentación como tal específica para suplementos nutricionales, no obstante pues nos basamos en el reglamento general de la ley de medicamentos, artículo 20, y también es importante mencionarles que actualmente pues estamos en, en la parte de post consulta del reglamento técnico salvadoreño de suplementos nutricionales probéticos y alimentos para regímenes especiales. Ya casi terminamos, pero todavía falta un poquito de trabajo, pero esperamos que muy pronto pues ya contemos con esa herramienta, dado que va a ser de mucha utilidad tanto para ustedes como para nosotros como autoridad. Eh, como podrán ver en esa primera presentación, nosotros hemos creado un, un ejemplo de un producto que lo vamos a denominar suple nutri DNM. Todas las presentaciones se van, se van a basar en cuanto a ese producto para que sea como más fácil digerir la información y más entendible. Ok, comencemos. Eh, algunas de las observaciones más frecuentes en la parte del formulario son, primero, que el formulario pues no corresponde. Eh, un ejemplo de observación que normalmente pues se coloca es, se ha verificado que el documento adjunto no corresponde al producto en trámite. Entonces se le solicita que se adjunte el formulario correspondiente al producto a registrar, dado que a veces por error involuntario, pues se remite el formulario de otro producto, entonces no es conforme y es necesario observar para poder verificar la información del formulario correspondiente al producto. Eh, también otra de las observaciones frecuentes es que el formato no es el autorizado. Eh, el ejemplo de observación es, el documento presentado no corresponde al formato autorizado, el cual se genera de forma automática de nuestro sistema, por lo que deberá emitirlo nuevamente, el cual deberá ser impreso, revisado, firmado y sellado en original. Dentro de esta misma me gustaría mencionar que a veces también no se coloca la firma y el sello del apoderado y del profesional responsable, entonces de esa pues se, hay una sub observación acerca de que se remita firmado y sellado en original, tanto por el apoderado como por el profesional responsable. Otra de las observaciones frecuentes es cuando se pide que se remita el formulario actualizado y esto es en atención a las modificaciones que se realizan en los pasos del sistema. Algunas de estas observaciones podrían ser el nombre del producto, el cual pues no coincide con la, con la demás documentación remitida, entonces se les observa el sistema y ya con ese cambio pues es necesario actualizar el formulario. También otra de las observaciones es que a veces la unidad de dosis no se encuentra homologada. Dentro de esa también me gustaría mencionar que al ir conectado la unidad de dosis con los valores de referencia y a veces se observa la fórmula cual y cuantitativa, entonces también se observa en el sistema la unidad de dosis, por lo que también es necesario pues remitir el formulario actualizado. También se observa en sistema la fórmula y los excipientes. En fórmula sobre todo porque muchas veces se nos olvida pues colocar las equivalencias o el aporte de los minerales y vitaminas y eso es muy importante pues que se emita en la licencia. Entonces por eso es como es muy común que se observe esa parte porque normalmente se nos olvida colocar la equivalencia y el aporte de los minerales y vitaminas. Y en la parte de excipientes pues a veces se nos olvida también colocar las notas alcalce que se encuentran en la fórmula cual y cuanti y la vida útil que a veces no se encuentra homologada respecto a lo que dice la subestabilidad. Puede ser que en el sistema diga 24 y se remita una subestabilidad de 36 o viceversa que diga 36 y no se remite subestabilidad. Entonces también es necesario pues remitir el formulario actualizado. Así como muchas veces también las presentaciones. En las presentaciones a veces hay errores pequeñitos pero son pequeños y hacen una gran diferencia en cuanto a su lectura o en cuanto a entender qué tipo de presentación es. Entonces pues se hace esta observación y es necesario remitir el formulario actualizado. El certificado de venta libre. bien en ese documento pues muchas veces no se no se remite legalizado es decir no no viene con la postilla del país de origen y a veces también pues se remite vencido es decir que se venció hace como dos semanas por ejemplo y se y se remite pues el trámite de registro y se ve que está vencido entonces es necesario pues observar para que se remita el CBL vigente. Y aquí pues les hemos puesto un ejemplo de de una postilla en este caso del estado de florida para que pues vean que si es posible remitir a postillas. El certificado de buenas prácticas de manufactura. Con este pues pasa exactamente lo mismo muchas veces se remite el certificado de buenas prácticas de manufactura pero no se encuentra legalizado. Y también ha pasado en ocasiones que se encuentra vencido entonces es necesario que esto este tipo de documentos a la hora de ingresar el trámite se encuentren vigentes para poder ser validados. Bien. Ahora vamos con el contrato de fabricación. La observación más frecuente es que no se remite en sí la resolución de la unidad de registro y establecimientos y poderes del contrato de fabricación. Aquí les hemos puesto un ejemplo como les dije al inicio el producto que está en la primera diapositiva va a ser con lo que vamos a trabajar en todo el webinar. Por ejemplo en este caso la DNM pues es el titular de ese producto y FUDNM es el fabricante de ese producto. Entonces como verán entre la DNM y el FUDNM existe una relación entre titular y fabricante la cual debe ser inscrita ante la DNM en la unidad correspondiente en caso que no se evidencie esa relación en el CBL o en el CPP porque puede ser muy posible que en el CBL se declare tanto el titular como el fabricante. Entonces ahí ya ya está el check de que ya ya se evidenció la relación entre uno y otro pero si esa relación no ha sido evidenciada en ninguno de los documentos es necesario remitir la resolución directa del contrato de fabricación. Bien, ahora pasamos a la fórmula cual y cuantitativa. Vamos a suponer que nuestro producto suple nutri DNM son cápsulas de gelatina dura y cada cápsula de gelatina dura contiene sulfato de hierro monohidrato 65 miligramos. Citrato de magnesio 1855 miligramos. Vitamina C 100 miligramos. Púrcuma 20 miligramos y como existentes pues tenemos la celulosa microcristalina 120 miligramos y se declara la composición de la cápsula vacía. Nos gustaría detenernos en esta parte para explicarles la importancia de declarar las equivalencias o el aporte de las vitaminas y minerales en la fórmula cual y cuantitativa dado que esas equivalencias son las que nosotros vamos a ir a verificar al etiquetado y vamos a ver que sean conformes y que las mismas se encuentren dentro de los valores de referencia diarios y de los máximos diarios para suplementos nutricionales. Y también pues al consumidor realmente lo que le interesa es el aporte del mineral o vitamina elemental. En este caso pues tomamos de ejemplo el citrato de magnesio dado que hemos visto que muchas veces se han como confundido respecto al peso molecular o quizás no están utilizando el citrato de magnesio que se está declarando en la fórmula cual y cuantitativa y nosotros nos vamos a ver a la monografía y posiblemente sea diferente y por eso cuando se realizan los cálculos pues no son conformes. O a veces también puede ser que influya la pureza de los ingredientes activos u otros factores que pueden venir a afectar las equivalencias de estos compuestos. Bien, ¿cómo vamos a sacar nosotros nuestra equivalencia de magnesio para el citrato de magnesio? Pues vamos a decir que la cantidad de la base es igual a la cantidad de la sal por el peso molecular de la base entre el peso molecular de la sal. En este caso estamos buscando la cantidad de magnesio la cual es igual a la cantidad del citrato de magnesio contenida en mi fórmula por el peso molecular del magnesio entre el peso molecular del citrato de magnesio. Entonces mi cantidad de magnesio va a ser igual a 1855 miligramos de citrato de magnesio que yo los tengo contenidos en mi fórmula por el peso molecular del magnesio y como ustedes pueden ver ahí arribita donde dice equivalencia de magnesio elemental pues en mi fórmula molecular hay tres magnesios, entonces pues se me triplica el peso molecular del magnesio siendo eso 72.915 miligramos por mol de magnesio entre el peso molecular del citrato que corresponde a 451.12 miligramos por mol de citrato de magnesio. Esto me da un total de 299.82 miligramos de magnesio aproximados a 300 miligramos de magnesio. Entonces así es como nosotros obtenemos la equivalencia o el aporte del mineral elemental en este caso para el magnesio. Bien, habiendo visto esto vamos a pasar a las observaciones más comunes. La unidad de dosis. Bien, esto puede ser porque no se incluye la unidad de dosis sino que simplemente se coloca la fórmula sin expresar unidad de dosis. También puede ser porque no se encuentra homologada a lo que se declara en sistema o a lo que se declara en el etiquetado. Entonces a veces pues nosotros realizamos los cálculos y muchas veces no son equivalentes. Entonces es cuando se pasa a observar. En caso que la unidad de dosis y el contenido de la misma en la formulación sea equivalente, no se observa, pero si no son equivalentes sí se observa. También como les mencionaba, no se incluye el aporte o la equivalencia de los minerales y las vitaminas. No se declara la composición de la cápsula vacía. No se declaran los excesos o la pureza de los ingredientes activos que como bien decía, pues esto puede afectar o es uno de los factores que afecta a la hora de realizar los cálculos para obtener las equivalencias de los minerales o vitaminas. Otra de las observaciones más comunes es que no se declara de manera conforme el nombre del microorganismo utilizado. Esto es en caso para los suplementos nutricionales que se les ocurre que contengan probióticos en su formulación. A veces pues se coloca mal el nombre, quizás unas letritas o se equivocan en la especie y entonces se les observa. Y se les solicita aclaración también para que puede ser que ustedes tengan la razón y nosotros no, entonces se solicita una carta aclaratoria o en su caso pues que se corrija. Otra de las observaciones muy frecuentes es que no se coloca el nombre científico de la planta. En este caso para los ingredientes activos de origen botánico, muchas veces pues se nos olvida colocar el nombre científico de la planta y también la parte utilizada. Como ustedes podrán ver en nuestro suple nutri DNM, pues estamos utilizando cúrcuma, el nombre científico cúrcuma longa y la parte de la planta utilizada, en este caso pues raíz. Entonces pues así como la manera correcta de presentar la fórmula cuantitativa cuando en este caso se contengan ingredientes activos de origen botánico. Otra de las observaciones, esta no es muy frecuente, pero es importante que la sepan porque sí ha pasado, es que los ingredientes activos se encuentran fuera de los valores de referencia o máximos diarios. En este caso pues toca observar la fórmula cual y cuantitativa de que se remita información de referencia para respaldar la cantidad que se está utilizando de ingrediente activo y así pues media vez queda respaldada que si entra dentro de un máximo diario, pues no hay problema. Por eso siempre se le solicita una aclaración. Ahora vamos a pasar a la parte de las especificaciones de producto terminado. Bien, las especificaciones de producto terminado emitidas por el fabricante del producto a veces no se incluye o no cumplen con alguna de las siguientes pruebas. Vamos a comenzar por la prueba de identificación. Muchas veces no se coloca la identificación para todos los ingredientes activos o en su caso para ninguno de los ingredientes activos, es decir, no se coloca la identificación de ninguno y o se coloca incompleta. Entonces pues se solicita que se incluya o que se justifique de manera técnica el motivo por el cual no se incluye la identificación de todos los ingredientes activos. Porque puede ser que hayan interferencias o que no se haya desarrollado un método, pero contamos con la valoración o el ensayo. Y muchas veces tampoco se coloca esa prueba o se coloca incompleta, es decir, que no se coloca la valoración o el ensayo para todos los ingredientes activos. Entonces de igual manera se le solicita que se incluya o que se justifique de manera técnica el motivo por el cual no se ha incluido. Un ejemplo muy común es la cianocabalamina. Pues que al hacer el ensayo de esa pues hay mucha interferencia y no es posible cuantificar la cianocabalamina. Entonces en estos casos pues ustedes remiten una carta aclaratoria y pues ya se toma en consideración que es por las interferencias. Otra de las especificaciones del producto determinado que no se incluyen es el peso promedio. Esa sí es como bien común que se les observe en cápsulas y tabletas de que no se coloca el peso promedio dentro de las especificaciones del producto determinado. Otra de las observaciones es para la prueba de desintegración. Normalmente pasa que no cumple con lo estipulado o lo establecido en el capítulo 2040 de la USP, que es el capítulo para desintegración y resolución de suplementos nutricionales. Les voy a poner un ejemplo para cápsulas de gelatina blanda. Muchas veces utilizan la especificación para cápsulas de gelatina dura y el capítulo 2040 establece que para las cápsulas de gelatina blanda la prueba es la prueba de ruptura. Entonces para la tolerancia de esta prueba es 15 minutos según la USP. Entonces se les observa de que no cumple con lo establecido en el capítulo 2040 de la USP, que se corrija o en su caso que se respalde de forma técnica el motivo por el cual se está indicando de esa manera. Otra de las pruebas que es muy común que no se tome en cuenta es la prueba de disolución. Es muy importante que tomen en consideración que muchos de los suplementos nutricionales como los multivitamínicos sí tienen una monografía oficial en la USP, por lo que dentro de esa monografía se indica que se debe cumplir con la prueba de disolución. Cuando tú te remites al capítulo general 2040, pues puedes observar que la disolución, hay una tablita y puedes ver que la disolución se hace para la vitamina indicadora, el mineral indicador y para el ácido fólico obligatoriamente si está contenido en la formulación. Entonces muchas veces no se toma en consideración esta prueba, por lo que las especificaciones de producto determinado son o tienden a ser observadas respecto a que se incluya esta prueba. Otra de las observaciones, y esa es para polvos, es que no se coloca o no se incluye la prueba de llenado mínimo. Entonces es necesario que cumpla con esta prueba para polvos. Y muchas veces pues no se incluye, entonces el documento termina siendo observado. También no se incluye o no se declara la prueba de pH y el tiempo de reconstitución. Eso también siempre para polvos es muy importante que se tome en consideración que la prueba del tiempo de reconstitución es muy importante sobre todo para aquellos suplementos nutricionales que pues la preparación es en un vaso de agua y pues es necesario saber el tiempo en el cual ese se va a reconstituir. Normalmente es para productos que son como proteínas y ese tipo de suplementos nutricionales que son para consumo en un vasito de agua. También nos indica la apariencia una vez reconstituido, la cual para el laboratorio de control de calidad pues es importante conocer la apariencia de ese una vez se reconstituye. Porque a veces pues no sé, podría cambiar de color o se podría hacer un precipitado y si ustedes en sus especificaciones de producto determinado no lo declaran, entonces eso podría ser un hallazgo y podría estar en tendencia a que se observe su producto. Otra de las pruebas que esta es sobre todo que no cumplen porque normalmente sí se incluye, pero el problema es que no cumplen con lo establecido. Es el recuento microbiano o análisis microbiológico. Muy bien, para esta prueba pues nosotros nos basamos en el capítulo 20-23, no obstante, pues se toman de referencia a otras bibliografías como la farmacopea británica, la farmacopea europea. También tomamos en consideración hasta la farmacopea india porque a veces pues en India los recuentos o las especificaciones establecidas son muy diferentes a lo que podemos encontrar en la farmacopea británica o en la USP. Pero pues deberían de tomar como referencia, como sugerencia de nosotros como autoridad el capítulo 20-23 que es o se declaran los atributos microbiológicos de los suplementos nutricionales y dietéticos no estériles. Y ustedes ahí van a observar en un cuadrito, pues cuando los suplementos son de origen botánico, cuando son tinturas, cuando son infusiones, decocciones, también hay una tablita más abajo que se evidencia el establecimiento para suplementos nutricionales con otros ingredientes que es donde caen todos esos tipos de proteínas y así. Sí, entonces, para que tomen en consideración ese capítulo porque muchas veces pues nosotros observamos referente a ese capítulo. No obstante, siempre dejamos la ventana abierta para que ustedes puedan pues de alguna manera respaldar sus especificaciones en cuanto a bibliografía oficial. Así que no es como que se obligue a que se cumpla tal cual el capítulo, pero si no se tiene un respaldo, pues el deber ser es cumplir con lo establecido en este capítulo. Otra de las observaciones más frecuentes, y eso pasa sobre todo en suplementos nutricionales, que contienen en su formulación ingredientes activos de origen botánico y es que no se ponen pues la prueba de metales pesados, la cual es de suma importancia. A veces se puede colocar, hemos visto casos donde solo se coloca metales pesados, 10 RPM, pero no se sabe si metales pesados, si mercurio, si cadmio, si arsénico. Entonces como cada uno tiene ya su especificación establecida y esto lo podemos observar o nos podemos ir a consultar el capítulo 2232 de la USP y el capítulo 561 que es el de artículos de origen botánico. Es válido que se tomen de aquí los límites para impurezas elementales, en este caso pues metales pesados. Y otra, como podrán ver en pantalla, se toma en consideración el capítulo 64. Ese capítulo es denominado como pruebas para probióticos y pues aquí vamos a ver la manera en cómo se podría presentar la identificación o la cuantificación de microorganismos en caso en que su suplemento nutricional pues contenga dentro de su formulación un probiótico. También vamos a encontrar los contaminantes para probióticos, entonces es importante como puedes anotarlo y tenerlo en consideración. Muy bien, voy a pasar a darle la palabra a mi compañera Katherine Enríquez. Muchas gracias. En seguimiento a la ponencia, otro de los hallazgos muy marcados en estas observaciones es en el informe de estabilidad. En los casos que los estudios sean una vida útil mayores a 24 meses, estos no son remitidos. De igual manera, las especificaciones del producto terminado declarados en el informe del estudio de estabilidad, estos no son conformes o no coinciden con las especificaciones de producto terminado declaradas. Por ejemplo, que en las especificaciones del producto terminado del documento se declaren una desintegración de tiempo menor a 30 minutos y se verifica que en el informe del estudio de estabilidad en las especificaciones del producto terminado, esta desintegración sea un tiempo menor a 35 minutos. De igual manera, otro hallazgo muy importante también es que, por ejemplo, en la descripción del producto, para este caso, el producto que hemos puesto como ejemplo son cápsulas. Por ejemplo, en las especificaciones del producto terminado, en el documento, el color de las cápsulas, estas sean, por ejemplo, un color blanco, forma oblonga y que en las especificaciones del producto terminado del informe de estabilidad se cambien, sí, la coloración del producto. Por ejemplo, cápsula color beige y que cambien, sí, la forma también esas otras observaciones muy marcadas. De igual manera, se ha logrado identificar que en la monografía de los principios activos o ingredientes activos no son conformes a las declaradas en la fórmula. Voy a, por ejemplo, que no se adjunte para todos los ingredientes activos, para el caso de que, por ejemplo, en la fórmula se declare citrato de magnesio, se ha logrado identificar que no se remite la monografía que corresponde al principio activo, por ejemplo, que se adjunte la monografía de gluconato de magnesio, y asimismo se ha logrado identificar que no se remite en bibliografías no fiables, por ejemplo, que sean de Wikipedia, entre otros. En las etiquetas de material de empaque. En las etiquetas queremos hacer mucho hincapié en esto, dado que se ha verificado que el nombre del fabricante no coincide con el indicado en el sistema. Por ejemplo, en el etiquetado se declara el fabricante DNM Food, y que en el sistema se declare el nombre correspondiente al fabricante, por ejemplo, Food DM. Eso es un motivo que no coincide. De igual manera, no se colocan los datos variables, que sería el lote y el vence. Las intenciones de uso no corresponden al suplemento, por ejemplo, que no se mencione, que es un coadyuvante. Muchas veces se declara en sí como que fuera para una patología la intención de uso. Asimismo, las leyendas, muchas de las leyendas correspondientes de los suplementos nutricionales y que son muy importantes y queremos detenernos en eso, es que tomen en cuenta de que una de ellas es que este producto es un suplemento nutricional, que no es un medicamento y también que esto no suple a una alimentación equilibrada o que sea una frase similar. Una de otras importantes también es que el producto no debe usarse para un diagnóstico, un tratamiento que cubra o que prevenga alguna enfermedad y que este no suple a alguna alimentación equilibrada o frase similar. Asimismo, mencionarles también de que, por ejemplo, la fórmula que se declara en el etiquetado en sí en sus concentraciones no coinciden con las concentraciones declaradas en la fórmula. Aquí hemos puesto un claro ejemplo. En sí, esta es la fórmula original que se ha presentado en la solicitud. Como podemos ver, estas son las concentraciones de cada uno de los ingredientes que componen a la formulación y estos han sido cambiados en su concentración. Y asimismo mencionar que muchas veces la unidad de masa no corresponde, por ejemplo, que se ha declarado en microgramos la unidad de masa en las etiquetas y que en la fórmula esta sea de miligramos. Asimismo, reiterar de que en muchas ocasiones no se menciona para los artículos de origen botánico, por ejemplo, los ingredientes, no se menciona el nombre científico de la planta y el órgano que ha sido utilizado para la extracción. En estos momentos, pasaremos a darles un ejemplo acerca de los cálculos del valor diario máximo en las etiquetas. En este caso, vamos a tener el ejemplo de la vitamina C, que se encuentra declarada en nuestra fórmula. La fórmula es el valor diario máximo es cantidad en la fórmula, que en el caso serían los 100 miligramos de vitamina C por 100. También, el valor de referencia, se toma en la tabla, se toma de referencia el valor. En este caso, hay dos límites. Como la tabla especifica que es para niños de 9 años y para adultos, el límite para niños de valor diario máximo es de 45. Para este caso, como el producto es para adultos, se tomará el valor de referencia máximo de 90 miligramos. Entonces, esto nos dará un porcentaje de 111.11, el cual corresponde al valor diario máximo declarado en las etiquetas. En estos momentos, se da la palabra a la licenciada Rodríguez. Muchas gracias. Muy bien. Continuando con la ponencia, vamos a ver las observaciones más frecuentes en la metodología analítica. Una de las observaciones más frecuentes es que no presentan la metodología de análisis de cuantificación. En este caso, es muy importante, así como tampoco se incluyen la cuantificación en especificaciones de producto determinado. A veces no se incluye. También así pasa con la metodología, que no se incluye la metodología para el análisis de la cuantificación de los ingredientes activos. Entonces, pues, el laboratorio de control de calidad observa referente a que se incluya. Y también otra de las observaciones es que no presentan metodología de análisis microbiológico. Muchas veces presentan para microorganismos aerobios y para el recuento total de hongos y levaduras, pero no se presenta la metodología de análisis para microorganismos específicos. Entonces, en estos casos, pues, el laboratorio de control de calidad observa la solicitud y se le solicita que se presente completa. Y aquí, pues, como un poco de marketing para lo del RTS, pues, en el RTS se está tomando en consideración que cuando se dan referencia a métodos no farmacopéicos como métodos del BAM, AOAC y otros similares, que son métodos estandarizados o otras entidades, pues, se podrá anexar una carta en la cual el fabricante autoriza a nosotros como autoridad que se pueda evaluar su producto con métodos farmacopéicos, tomando en consideración que son equivalentes a los métodos normalizados y que estos se van a realizar según la capacidad del laboratorio de control de calidad del ADN. Entonces, es como importante que tomemos en consideración que muchos beneficios vienen en este RTS, por lo que, pues, posiblemente muchas de las observaciones de ese tipo serían menos frecuentes y se podría, pues, emitir ese tipo de cartas para que el laboratorio de control de calidad del ADN lleve a cabo ese tipo de análisis según métodos farmacopéicos. Bien, ahora vamos a pasar al inserto y monografía. Muchas veces en el inserto y en la monografía y es importante mencionarles que no tienen que confundir la monografía de los principios activos que se colocan en el subexpediente químico con la monografía del producto o la ficha técnica del producto que es incluida en el subexpediente médico. Una de las observaciones más frecuentes es que la intención de uso declarada en el inserto o la monografía no coincide con lo que se ha declarado en el etiquetado o no coincide con lo que se ha declarado en el sistema. Entonces, pues, al no haber una homologación, toca emitir una observación al respecto para que se homologue en toda la documentación. Otra de las observaciones más comunes, como ya lo mencionaba mi compañera, son bibliografías no fiables que pueden ser, por ejemplo, a veces de Wikipedia y también que no se indica una bibliografía como tal y por ende la información, pues, no puede verificarse y es necesario que pueda verificarse para cada producto. Entonces, es importante que se coloque la bibliografía en la monografía. Y otra de las observaciones más frecuentes es que la información se remite de manera incompleta. Así que la observación más común que ustedes podrán observar es ampliar información en la sección de interacciones o efectos secundarios. Dado que es muy importante que se establezcan ciertas interacciones o efectos secundarios que un suplemento nutricional, pues, podría estar dando al consumidor final. Y no porque sea suplemento nutricional no quiere decir que no va a tener interacciones con medicamentos o que de igual manera, pues, no va a tener efectos adversos. Les doy la palabra a mi compañera licenciada Catelyn. Muchas gracias. Muy bien. En seguimiento a las observaciones frecuentes, para este caso vamos a aterrizar acerca de las observaciones por registro del área química. Una de ellas es el cambio o actualización en las especificaciones del producto terminado. Muy bien. Se ha logrado identificar de que muchas veces no se declaran o no se han determinado la valoración o identificación de los ingredientes activos. Asimismo, se ha logrado identificar y es uno de los hallazgos más frecuentes, es que para el caso de los productos que están contenidos en sachet o en sobrecitos, no se les realiza la prueba de llenado mínimo. En los casos que son para polvos, para solución oral. En el cambio o adición en el tipo de material de empaque primario o del sistema de envase cierre. Es muy frecuente que, por ejemplo, al inicio del registro se presenten las etiquetas, por ejemplo, de un blister de PVC y al presentar las etiquetas se presenta un blister de aluminio. Para estos casos, es muy importante mencionarles de que se debe de cerciorear en sí la vida útil del producto, de que las especificaciones del producto terminado sean convenientes al producto. asimismo, mencionarles también de que para los productos antiguos en que no se puede verificar la vida útil autorizada para el producto, se debe de presentar una resolución correspondiente en la cual se declare la vida útil y posteriormente se debe de declarar también el empaque anterior. asimismo, hacer mucho hincapié y de hecho, hacerles conciencia también de que yo sé que en otras agencias no se pide el color del empaque del producto y yo sé que como autoridad muchas veces es una observación frecuente que se pida el color de empaque. Esto es muy importante dado que esto es una en sí para una característica muy importante dado que esto salvaguarda su producto a que esto posteriormente a futuro esto no se puede falsificar. Muy bien. En cambio o actualización de la metodología analítica. Unos hallazgos más frecuentes en estos casos es que solo se presenta la parte modificada de la metodología por ejemplo haya habido una modificación por ejemplo en las en la especificación del producto terminado por ejemplo en la descripción de la cápsula. Esta se modificó pero no se remite en sí toda la metodología ya presentada asimismo hacer mucho énfasis exigen este afecto dado que se ha identificado de que no se presentan las especificaciones del producto terminado en la metodología que sean acordes a las especificaciones del producto terminado ya autorizadas. y seguimos con la con la renovación que uno de las causas más frecuentes de observación es de que no se realizan análisis del primer lote por ejemplo para los productos que sean del 2016 hasta la fecha actual reiterar de que estos análisis del primer lote son de mucha importancia dado que eso nos garantiza la calidad seguridad eficacia de los productos en donde se puede conceptar el análisis físico-químico y el análisis microbiológico. De igual manera no se presentan el certificado de libre venta no se presenta también el certificado de buenas prácticas de manufactura muchas veces estos no vienen legalizados con la postilla correspondiente asimismo en los casos que se presente una copia de estos certificados eso no vienen autenticadas por un notario asimismo se ha logrado identificar que el fabricante declarado tanto en el certificado de libre venta y las buenas prácticas de manufactura no coincide con el fabricante que se sometió anteriormente el fabricante autorizado posteriormente esto correspondería correspondería ya a un cambio por registro que ya sería el cambio de fabricante ya autorizado muy bien en este aspecto en esta presentación queremos profundizar mucho dado de que se ha habido muchos hallazgos de que no se presenta en la declaración jurada asimismo reiterarles de que ustedes pueden encontrar este documento en la dirección aquí en pantalla la cual estoy mencionando con el cursor la cual es la dirección de nuestra institución en la cual ustedes pueden verificar que hay diferentes documentos descargables ustedes pueden entrar a inicio esta es la pantalla de inicio la que está atrás posteriormente ustedes le dan clic a este icono que corresponde a la unidad de registro de medicamentos posteriormente se van a las herramientas están las herramientas y las guías y para descargar la declaración jurada ustedes dan clic a herramientas y como documento último podrán verificar que se encuentra la declaración jurada de la renovación de registros sanitarios asimismo mencionarles de que han habido muchas observaciones respecto a la declaración jurada por ejemplo cuando esta viene del extranjero esta muchas veces no viene apostillado o debidamente notariada asimismo en el caso que por ejemplo antes en la fórmula cual y cuantitativa por ejemplo se tenía una concentración de la sal por ejemplo citrato de magnesio a una cierta pureza y esta haya sido cambiado por ejemplo en si en su concentración la pureza no es necesario presentar la declaración jurada en la renovación sino que deben de presentar un cambio por registro el cual correspondería al rebalanceo de fórmula y hacer énfasis que sólo corresponde a que sea el mismo principio activo y la misma sal muy bien en los casos en la fórmula colicuantitativa se ha observado muchas veces de que esta no coincida con la presentada inicialmente mencionarles también que para los casos aquí ponemos un ejemplo claro que por ejemplo inicialmente en la fórmula nosotros tenemos una concentración de 120 miligramos del excipiente celulosa microcristalina como podemos observar y en los casos que esta se cambie a una concentración menor o igual al 10% para este caso esta concentración ha sido cambiada a un porcentaje igual del 10% entonces esto ya correspondería a un rebalanceo de fórmula de igual manera poniendo el claro ejemplo para el cambio de fórmula cuando estos han habido cambios mayores al 10% seguimos con el ejemplo del excipiente celulosa microcristalina con una concentración de 120 miligramos esta por ejemplo ha sido cambiada con una concentración mayor al 10% para este caso 15% varía la concentración a 138 miligramos el cual ya sería un cambio de fórmula y asimismo mencionar que la adición o cambio en los excipientes por ejemplo el color el sabor no afectan en la estabilidad del producto asimismo reiterarles que estos son las diferentes direcciones en las cuales ustedes pueden consultar dado que son ejemplos de entidades competentes que emiten documentos oficiales y para posteriormente verificar esos documentos asimismo adjuntamos algunos links de búsqueda de entidades competentes que normalmente son utilizadas en la evaluación para la verificación de documentos por ejemplo Utah Department of Agriculture and Food la NSF que aquí podemos verificar también las buenas prácticas de manufactura de algunos fabricantes y también AESAN que es una entidad la cual muchas veces podemos verificar algunos ciertos suplementos que pueden estar registrados y así poder verificar la trazabilidad de estos mismos De igual manera estos son los canales de comunicación para cualquier consulta que nos quieran hacer llegar y con gusto nosotros las responderemos en la dirección una de estas es notificaciones punto medicamentos arroba medicamentos punto go punto sb y así como también en la dirección de vía correo registro en línea arroba medicamentos punto go punto sb estaríamos terminando nuestra ponencia muchas gracias por su atención y pues cualquier consulta estamos a la orden muchas gracias por su ponencia licenciadas pues hemos tenido bastante información verdad que pues quizás anticipar este estos webinar están siendo grabados los cuales posteriormente van a ser editados y van a ser subidos al canal de youtube del ministerio de economía para lo cual pues que son ya nos han solicitado pues como información de de consulta en estos momentos estamos publicando el chat de la evaluación bueno entonces para lo cual brindaremos cinco minutos a fin de que puedan completarla agradecerle su retroalimentación ya que de esta de estos de esta información hemos sacado temas que son de importancia y que se están desarrollando en la actualidad pues siempre tratando de dar un servicio integral y un servicio de calidad tendremos cinco minutos como les decía verdad y posteriormente pues tenemos la pasaremos a la sección de preguntas y respuestas gracias muchas gracias por su retroalimentación les invitamos a quienes aún no han podido completarla a que lo hagan en el transcurso de estas de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para los próximos webinars en estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta notificarles también que dentro del equipo de la DNM estará la licenciada Carmen Gabriela Matute también a la disposición de las consultas que se vayan realizando ok licenciadas la primera pregunta es Silvia Herrera de Vega nos consulta buenos días la consulta es si ya tengo un registro de producto que contiene vitaminas minerales aminoácidos registrados como especialidad farmacéutica puedo solicitar cambio a suplemento nutricional nutricional perdón y que debo entregar a la DNM para realizar el cambio ok muchas gracias si puede realizar el cambio de codificación del registro sanitario los requisitos de esta modificación al post registro se encuentran en la guía para autorización de modificaciones posteriores al registro y renovación de productos farmacéuticos la cual puede encontrar en la página web de la autoridad ahorita puedo hacer mención de los requisitos en los mismos se encuentra el informe de su estabilidad en caso que aplique para suplementos nutricionales con vida útil mayor de 24 meses las etiquetas del envase empaque primario secundario sus proyectos el inserto la ficha técnica y el respaldo técnico científico que muestre evidencia del tipo de producto ese sería como los pasos a seguir para el cambio de codificación de registro sanitario que en ese caso sería de pasar de una especialidad a un suplemento nutricional también es importante que mencionar que en el reglamento técnico salvadoreño se ha tomado en consideración este cambio esa modificación por registro por 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 esa misma consulta porque muchos productos antiguos pues tienen la la codificación de especialidad farmacéutica siendo estos suplementos nutricionales muchas gracias muchas gracias licenciada por su respuesta a ver hay una consulta que nos dicen podrían compartir la tabla de todos los elementos de valores nutricionales o si nos pudieran pasar la bibliografía utilizada para poder trabajar la tabla nutricional para nuestros productos ahí tal vez nos puede ampliar licenciada con mucho gusto ok es muy importante mencionar también que esos valores de referencia diarios recomendados y máximos diarios pues están se encuentran incluidos en lo que es el reglamento técnico salvadoreño por lo cual a nosotros nos interesa mucho que ese reglamento pues salga lo más pronto posible dado que ustedes van a tener como la guía más certera por donde irse respecto a esos valores de referencia no obstante dado que aún no se encuentra aprobado ese reglamento ustedes pueden abocarse a autoridades como AESAN que es una de las autoridades que tiene pues en sus páginas web los valores de referencia diarios también pueden abocarse a Anvisa Brasil que con ellos es muy fácil buscar los valores dado que solo se coloca en un link de búsqueda el componente y se remite pues a una tabla de valores que también son tomados en consideración me parece que Chile también cuenta con sus propios valores de referencia y entre otras bibliografías que pueden ser de respaldo técnico a la hora de la formulación y a la hora de emitir la solicitud para su evaluación muchas gracias licenciada por su respuesta tal vez en este sentido tal vez nos podrían también a través del chat si los tienen a la mano poderlos compartir y pues creo que eso ayudaría a esto y sí muchas gracias a ver la siguiente pregunta es de Dinora Vigil nos dice buenos días quiero saber si ante la duda sobre registrar como producto farmacéutico o suplemento nutricional existe algún documento donde consultar también cómo saber cuándo es un producto alimenticio o nutricional entiendo que obedece a concentraciones es correcto gracias muchas gracias bien por el momento los requisitos se encuentran establecidos referente al reglamento general de la ley de medicamentos artículo 20 donde pues se establecen todos los requisitos para productos farmacéuticos en los cuales se encuentran los suplementos nutricionales luego informar que todos los requisitos aún pues debido a que el reglamento aún no se encuentra aprobado no obstante se encuentran dentro de este reglamento por lo que vuelvo a mencionar que es muy importante que que pues agilicemos el proceso para poder obtener la aprobación de este reglamento y pues para ustedes ser más fácil emitir este tipo de solicitudes porque ya van a tener los requisitos bastante claros ¿cómo puede diferenciar un suplemento nutricional de un producto alimenticio? pues nosotros como autoridad tenemos la la opción o el servicio de que ustedes pueden remitir o solicitar una clasificación de su producto y muy efectivamente es que sí es en base a los valores también además de de la clasificación ustedes pueden también ir o abocarse a otra entidad como en este caso es Minsal quien es quien lleva ese tipo de productos y consultar pues a través de ellos también la clasificación del producto que en ese momento tiene nosotros como autoridad pues emitimos una resolución a la hora de que se solicita la clasificación del producto pues que les da más respaldo a ustedes para para saber si sí es un suplemento nutricional o en todo caso un producto alimenticio muchas gracias por la respuesta licenciada a ver Laura Rodríguez nos consulta buenos días la consulta se puede permitir por ejemplo que en una presentación de caja por 10 sachet en el empaque primario el lote y vence mencione ver empaque secundario ya que no está destinado a venta individual gracias para este caso si es permitido colocar la leyenda ver empaque secundario ya que el producto sí no está destinado a venta individual muchas gracias licenciada Ingrid Aguirre nos pregunta buenos días es permitido colocar una etiqueta complementaria en los empaques cuando estos vienen en otro idioma si es permitido siempre y cuando en la etiqueta complementaria se declaren los datos más importantes como por ejemplo la vía de administración los datos variables que es lo ti vence y así como también el número de registro se declaren muchas gracias a ver nuestros amigos de GANMA laboratorio nos consulta ¿cómo se declara el exceso de principio activo en la fórmula y en la plataforma? muchas gracias para este caso el exceso de fórmula en la plataforma se puede declarar en el campo fórmula y también eso también tiene que ser reflejada en el documento de la fórmula cual y cuantitativa sí abonando a lo que menciona mi compañera un ejemplo muchas veces es que en la fórmula cual y cuantitativa para declarar este tipo de excesos lo que se hace es que se coloca otra columna a la parte de la cantidad que contiene del ingrediente activo en la fórmula cual y cuantitativa y se coloca exceso y ahí pues se declaran 5% 20% o pues el exceso que competa al producto en trámite de registro perfecto muchas gracias licenciadas René Lara Polanco nos consulta ¿cuáles son los listados que más se utilizan para determinar los valores PRD? Creo que esa preguntita se parece bastante a una anterior como les mencionamos muchos de los listados son Anvisa AESAN ahorita ya les compartimos el de el de Anvisa para que ustedes puedan verificarlo es muy fácil buscar en este link no obstante en esos momentos vamos a remitir algunos otros links de referencias para que ustedes puedan ver los valores recomendados o los valores de referencia diarios y nuevamente pues invitarlos a que nos acompañen en los comités para del reglamento técnico salvadoreño para que pues ese salga aprobado lo más pronto posible y ustedes pues puedan tener este tipo de guía dado que esos valores se encuentran dentro del reglamento como un anexo informativo y pues es una información de mucha importancia gracias si muchas gracias licenciada por esa invitación abierta quizás personalmente hemos visto nosotros aquí en el ministerio de economía que el tema de suplementos nutricionales tiene una ha venido creciendo por los mercados y este creo que vale la pena pues esa invitación a participar en los comités para poder sacar digamos esto a la brevedad posible y poder tener una oportunidad de negocio para los empresarios a ver nos consulta Vilma Monge licenciadas dice buenos días nos podrían indicar cuánto es el tiempo de respuesta para una solicitud de clasificación de suplemento nutricional o suplemento alimenticio el tiempo de respuesta son 10 días hábiles desde el ingreso de la solicitud ok muchas gracias a ver quiero ver aquí nos dice Sofía Avalos Torre nos pregunta si requieren declarar un exceso de principio activo de un producto ya registrado deben registrar el cambio de exceso de expresión de principios activos y declarar el exceso y cuánto equivale la cantidad muchas gracias por esa por esa por esa respuesta bueno creo que con esto estamos pues llegando al final de este webinar verdad primero pues agradecerles de parte del ministerio a las licenciadas Nidia Alejandra Rodríguez y Caterina Enríquez por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación que hemos tenido información muy importante hemos hablado del marco legal hablamos de la ley de medicamentos creo que es el artículo 21 los detalles de observaciones generales verdad que es el capítulo 2040 del USP hablamos también de estas observaciones sobre el etiquetado del material de empaque nos pusieron ejemplos relacionados a esto la metodología analítica el inserto y la monografía hablamos también del cambio de metodología analítica por supuesto todos estos temas son totalmente técnicos pero al final pues lo que tuvimos fue una información importante por ejemplo de los links de búsqueda que esto son como insumos muy importantes verdad para poder desarrollar esta industria que es importante para nuestro país de igual manera agradecerle a cada uno de los participantes que nos acompañaron al final de este webinar invitándolas para el día de mañana verdad porque también tenemos un webinar con los compañeros del Minsal verdad y es un pues los invitamos para el día de mañana y se llama errores y omisiones más frecuentes que se cometen en el trámite de alimentos y bebidos verdad siempre con los compañeros del Ministerio de Salud esperamos pues nos puedan acompañar y pues tengan todos muy buenos días y bendiciones para todos de Salud de Salud de Salud Gracias por ver el video.